Es pensionista, vive en Bilbao y acude a las manifestaciones de Bilbao, pero es un baracaldés de PROJ, trabajador, es trabajador de la naval y un luchador. Gracias, compañeras y compañeros. Pasando por esta plaza iba a trabajar a la naval. Ese es nuestro pasado. El mío en la naval, el de otra gente seguro que también, Altos Hornos, la general, Paco. Y por eso, por eso hay aquí tantísima gente. Porque seguimos siendo las mismas personas que luchamos por una vida digna en aquellos años, quienes ahora lo estamos reclamando de nuevo, no solo para los pensionistas, sino para los pensionistas de mañana. Puede dar la impresión de que vamos despacio. Y si vamos despacio es porque vamos lejos. Nueve meses ya de lucha. Parece que no se ha conseguido nada. Sin embargo, que lejos queda ya aquel 0,25%. En el 2018 no vamos a perder nada. En el 2019 probablemente tampoco si se aprueban los presupuestos generales del Estado. Pero vamos más lejos. Y por eso vamos delante del gobierno de turno, del que sea. Porque nuestros objetivos van mucho más allá. No basta con que nuestras reivindicaciones estén en los presupuestos generales del Estado. Tienen que estar en la ley, en la Constitución. Tienen que estar plenamente garantizados. Por tanto, incremento de las pensiones en función del IPC real, sí, pero por ley. Y hay más. Hay más. Aquí estamos gente solidaria. Gente solidaria que no solo nos preocupa nuestra propia pensión. Nos preocupa, como no, las de mañana. Y nos preocupa también las personas que tienen pensiones de miseria. Y es el caso de lo que comentaba María. ¿Cómo se soluciona ese problema de las pensiones de miseria? Con una pensión mínima. Una pensión mínima que evite incluso el tener que depender de la renta de garantías de ingresos. Que sea un derecho. ¡Sí se puede! Estamos reclamando 1.080 euros de pensión mínima. Esto no es una ocurrencia de nadie, esto está basado en cálculos, cálculos que vienen de lo que establecen las instituciones europeas. 80% para el salario mínimo que no se cumple, ahora mismo a lo que se aspira es a que llegue a 900 euros y de ese cálculo del salario mínimo vamos al de las pensiones. Es decir, es una reivindicación absolutamente legítima, pero no es fácil de conseguirlo, no nos van a regalar, tenemos que luchar por ello y por eso estamos aquí. En definitiva, las pensiones tienen que depender de la ley, no tienen que ser beneficencia y no tienen que depender tampoco de la generosidad del gobierno de Turco. Garantías, la revalorización IPC real y una subida lineal de las pensiones mínimas para acercar las bajas a las altas y sobre todo el problema grave de las mujeres. Y en eso estamos y seguimos avanzando y gobierne que gobierne las pensiones se defienden y esta batalla la vamos a ganar.